Orgulloso por que compartimos con ustedes nuestra identidad, toda nuestra historia, nuestra cultura y esto es lo que es el ser cruceño. Así que realmente no me canso de agradecer a UNITEL por todo este trabajo, por todo este despliegue y que estoy seguro va a quedar en la memoria por mucho tiempo del pueblo josézano. Bueno, como artista me sentí muy halagada de que me haya invitado a este magnífico evento. Realmente a través de esta transmisión y de este homenaje a nuestra bella Santa Cruz y San José de Chiquitos que ha sido la cuna de nuestra Santa Cruz. Es una situación pero tan importante y tan diferente a la otra porque estamos donde verdaderamente han nacido la parte fundamental de la Federación de Santa Cruz.